Música Nos vamos a conocer a una boxeadora dominicana a quienes muchos conocen como La Cachorrita Ella es Marilyn Hernández y le dicen de esta manera porque sus inicios fue en el club Los Cachorros de Cristo Rey Marilyn Hernández ha construido su vida según ella misma afirma, puñetazo a puñetazo Música Esta es la ropa de la mujer maravilla Ya después que uno deja que uno es un machito Ya se le olvida que uno es una mujer Ella tiene 9 años practicando boxeo A base de puño yo he hecho mi vida Claro, porque a base de puño yo conocí la educación física Si yo no había venido al bolseo, yo no había tenido una educación O sea, no iba a saber lo que era el deporte Y a base de puño, por lo menos yo fui a Alemania Me gané unos chelitos Y a base de puño estoy echando adelante mi casita A base de puño tengo por lo menos un empleo En un gimnasio que le doy clase a personas ya de deporte y también de bolseo Porque el bolseo no es solamente puño, también es físico Entonces, a base de puño yo he tratado de llevar mi vida Esto es la venda para uno cubrirse los nudillos y la muñeca Sin esto no podemos fracturar las manos Bueno, yo me inicié en el bolseo en el domingo aproximadamente Yo primero era de la disciplina del karate Luego me pasé el bolseo porque me dijeron que por lo menos hay más oportunidad Y ahí me inicié Le dicen la cachorrita Su verdadero nombre es Marilyn Hernández Y forma parte de una decena de mujeres que practican boxeo en República Dominicana Porque el bolseo es una enfermedad El bolseo no es solamente, como dicen, un deporte bruto Mentira, al contrario Porque en el bolseo si tú no tienes disciplina no llega El bolseo no te prohíbe Ya debe tomar bebida alcohólica, pasar mala noche Entonces ya eso va a la disciplina No es un deporte brutal como dicen muchas personas Y si uno no respeta a nuestros compañeros No podemos ser bolseadores Porque el bolseo es más amor que golpe Cuando Marilyn sube al ring Se olvida de ser la cachorrita Para convertirse en una verdadera leuna Yo pienso que la cachorrita es una de nuestras mejores exponentes Ella es un fiel ejemplo de lo que es el esfuerzo, el sacrificio Ha llegado, ha conseguido Lo que ha conseguido gracias a su esfuerzo, a su sacrificio Es una de las boxeadoras dominicanas que más trabaja Y yo pienso que haya estado su hecha Cada mañana Marilyn recorre estos oscuros y tenebrosos vacillos Que la llevan donde están las destartaladas instalaciones Donde ella practica boxeo junto a un grupo de compañeros Todos varones en el barrio Capotillo Marilyn comenzó a practicar boxeo para palear la pobreza En mi familia no hay nadie que son bolseadores Pero que yo vi en el bolseo una facilidad de una mejor vida Entonces yo me inicié el bolseo para poder así echar adelante Para poder ganarte la vida Sí, para poder ganarme la vida Recuerda que tenía tan solo 16 años cuando decidió que se ganaría la vida puño a puño El primer día que yo bolseé En mi casa nadie sabía que yo era bolseadora Yo salía de trabajar O sea, yo primero me iba a correr temprano por la mañana Yo tenía que entrar a las 7 de la mañana al trabajo Y después de que yo me levantara como a las 5 de la mañana Después de las 7 me abañaba y me iba para mi trabajo Y después como eso de las 4 en el club de los cachorros yo practicaba Me iba a entrenar Mi familia se vino a dar cuenta Porque yo tenía 16 años Ya yo había pasado a profesional Y mi mamá tenía que sacar el pasaporte para ir para España Para España no, para Panamá Entonces ahí fue que ella se dio cuenta Ah, pues tú eres bolseadora Y yo dije, sí mami O sea, que tenía que sacarme mi pasaporte Porque yo era menor, no podía firmar nada Marilyn nunca olvida cómo llegó a practicar el deporte que más ama Yo me dependicé muy temprano Porque ya cuando tú tienes una familia muy pobre Ya tú tienes que echar adelante Yo trabajé en una casa de familia Trabajaba en un comedor Ya mi mamá tenía que levantarse bien temprano para irse a trabajar O sea, que en vez de uno coger la calle Yo lo que cogí fue mi deporte Para poder ver qué uno hace Porque nosotros somos 9 hermanos Mi mamá, como quien dice, nos crió solo Y yo no quiero seguir el camino de estas muchachas Que se ponen a dar, o sea, a tener hijos Sin saber mañana qué es lo que le van a dar a sus hijos Aceptar que la cachorrita practicara boxeo Fue muy difícil para su familia Esta es mi mami, como ya le había dicho Es mi sobrino, mi hermano y abogito linda Cuando ellos se enteraron Lo primero que mi mamá me dijo a mí fue loca Después mis hermanos me dijeron Hermanita, deja eso Porque ellos vieron la película de un millón Entonces mi hermano vio esa película Y llorando me dijo Ay, hermanita, deja eso Que yo no quiero que te pase nada Ay, hermanita, deja eso Pero ya después cuando ellos vieron En realidad que yo estaba en esto Que ya ellos salen en el periódico Ya ellos vieron que ya no era por hobby Ellos vieron ya que era algo Para salir hacia adelante Ya ellos mismos se tiraron la toalla Tuvieron que darme apoyo Yo he peleado ya tres veces el título del mundo Con esa peleita Yo, gracias al señor Estoy construyendo ya una casita Pero que ya la La poca pelea que hemos tenido Ya se ha parado ahí La casita Porque ya no hay Está habiendo muy poca cartelera Gracias por lo menos a Daniel Bond Que un extranjero tuvo que venir De Alemania para creer en nosotros Eso no da vergüenza Es una realidad Que no solamente se limita A República Dominicana O sea, el éxito El éxito conlleva un gran sacrificio Yo te puedo decir Que tú has tenido que pasar Muchas vicisitudes Para hoy ocupar La posición que tú ocupas En la sociedad Es algo normal Porque si hubiese estado En esta situación Probablemente Marilín Y otra bochadora No hubieran escogido Esta proyección Yo pienso que Eso es parte Tú me entiendes De lo que conlleva Tú conseguir Cierto éxito en la vida Pelear a nivel internacional Fue un gran sueño Para Marilín Un sueño Porque ya cuando Uno viene ya de un barrio Y que uno se mete un avión Y que uno ve tanto apoyo Y tanta gente linda Como me trataron Allí en Alemania Y también en otros países Es un logro Es un logro Porque ya yo vengo Ya de un país Y prácticamente que Que no tiene apoyo No tiene apoyo Y yo internacionalmente Y ve Esa Esos deportistas Con ese apoyo Moral y económicamente Prácticamente me dio envidia Esa envidia Que ella considera De la buena Le ocurrió a Marilín Precisamente Por las condiciones Deplorables En que viven Y practican deportes Nuestros atletas dominicanos La dureza en el bolseo No es lo puño O si no Con la persona Y la vida que tú tienes que vivir Día a día A veces uno se levanta Corre sin saber Lo que uno va a comer Cuando uno aprende A mover los puños Uno tiene Prácticamente ya una agilidad Vamos Vamos a tiraros con el ya Ese es para el ya El ya es este 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 La mano izquierda Exactamente Posición de combate El pie izquierdo Entonces Ese pie Ok Primero para Ven Ese pie Exacto Ese pie Tiene que ir todo el tiempo De frente al Ok Dale para acá Ahí Tiene que ir todo el tiempo De frente al Al samba ¿Me entiendes? Y eso cuando uno venga Un ejemplo Yo voy para acá A tu vienes Y me para con ella No tenemos ayuda Ni económica Ni moralmente De nuestro gobierno